Las doce Tratando de ahogar con tequila Una pena que quema a mi corazón Maldito destino el mío Pues por más que quiero no la puedo arrancar Cantinero, tráeme otra botella Que esta noche quiero una ingrata olvidar No te tardes que aquí traigo dinero Que amor verdadero no puede comprar Las doce ya han tocado Y yo aquí sigo tomando licor Tratando de ahogar con tequila Una pena que quema a mi corazón Maldito destino el mío Pues por más que quiero no la puedo arrancar Cantinero, tráeme otra botella Que esta noche quiero una ingrata olvidar No te tardes que aquí traigo dinero Que el verdadero no puede comprar No te tardes que aquí traigo dinero No te tardes que aquí traigo dinero Gracias.